Llegamos al Clásico de Clásicos con el profesor Raúl Cordero. ¿Cómo está mi querido profesor? Muy bien Karim, gusto estar nuevamente de acá. Yo cuando los vi aplaudiendo pensé que estaban como imitando a Lola Flores porque aplaudieron así como con estilo y ya está. ¿Cómo está profe? ¿Cómo le va? Bueno, serán sus ascendientes españoles los que se hacen presente. No, en este caso es de Rafaela Carraba porque está italiano. Ah, ya, no. Sí, Rafaela y Natalia Oreiro. Es como estamos en la víspera allá de San Lorenzo, entonces, santo español. Profe, ¿qué vamos a ver ahora? Bueno, hay varias imágenes ya locales. Venía una, no sé, va a depender de nuestro querido director, de todo lo que vamos a ver. Y lo importante es ir contando historia en relación a la fotografía o recuerdo. Ya no es tan querido el director, pero bueno. Ya no es tan querido el director, pero bueno. Bueno, no, sí, es querido. Es querido, sí tiene su fan club. Vamos, querido director, usted me manda. Mira, esta es una vista... Qué bonita la foto, qué bonita. Esta es una vista de... No, estamos al norte de Iquique, más allá de Punta Negra, ¿cierto? Donde han emigrado las aves, donde han emigrado los lobos también, están las loberas, están todos estos lugares donde ellos van a hacer sus nidos, ¿no es cierto? Hay cinco tipos, hay cinco tipos de aves ahí, ¿ya? Hay cinco tipos de aves. Ahora, ¿por qué partimos con esta imagen? Porque justamente esta imagen fue la que encontraron, ahí hay otra, ¿no es cierto? La que encontraron los navegantes cuando llegaron a esta zona, ¿no es cierto?, los que pusieron crónicas, ¿ya? Por ahí por el 1500 y tanto, ¿no es cierto?, se encontraron con una isla llena de pájaros, ¿ya? Una isla que era una isla guanera. Las guaneras. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, la que luego pasó a ser la isla serrana y hoy es la base del puerto, a eso le llamaron Iquique o Ique Ique, que significaba dormideros de aves de mar. Porque estaban ahí posando, eran sus covaderas, ¿no es cierto?, era su lugar de reproducción. Bueno, el hecho de que Iquique crece, la isla, ¿no es cierto?, se saca todo el guano porque se exportó el guano, entonces se convierte en el puerto. Por lo tanto, ellos tuvieron que emigrar y emigraron un poco más al sur, perdón, más al norte, ¿no es cierto?, donde tú puedes contratar a esta gente que va, ¿no es cierto?, son mías, estas son fotos mías. ¿Pasando para el marinero, siguiendo... Siguiendo, sí, siguiendo la vuelta que tú ves después de Punta Negra, vas a encontrar esto. Así que puede ser un lindo viaje de reportaje, mi querido... Nadie. Exactamente. A esa le llaman la cueva del caballo, porque dice que alguien, ¿no es cierto?, que fue a sacar guano a esos lugares, no sé, llevó un caballo y ahí encontraban un caballo. Y eso lo contó, ¿no es cierto?, la persona que nos guió en la nave, que nos llevó para allá, y que contó entonces que esta era la llamada cueva del caballo. Y se encontró ahí un caballo. Sí, estaban, lo dejaban pastando ahí, le llevaban pasto, ¿no es cierto?, seguramente lo utilizaban para acarrear los sacos, para que, ¿no es cierto?, los pudieran subir, no sé, porque esa zona es muy escarpada. Ya. Por lo tanto, entonces, todos los pescadores lo conocen esto como la cueva del caballo. Ya. Sigamos, mi querido. Ahora ya nos revisamos a Iquique, ¿no es cierto?, nos encontramos con un Iquique incidiente, creciendo, ¿no es cierto?, una de las últimas construcciones que encontramos en Iquique, porque esto viene de fines del tiempo Perú, ¿no es cierto?, que existía lo que se llamaba los Baños La Gaviota, y lo que está ahí, ¿no es cierto?, es la construcción primaria que tuvieron los Baños La Gaviota, y si tú ves, no está todavía el camino que nos llevaba a Cabancha, no está construido. O sea, hay como una huella ahí rudimentaria. Exactamente. Por lo tanto, todavía esto, ¿no es cierto?, podríamos decir que es a inicios o fines de 1889 o 1990. Ah, pero es bien vieja la foto. Exactamente. Por eso digo que si tú ves lo que se alcanza a diseñar en el fondo... De hecho, esos Baños son lo que ahora es el Gabina. El Gabina está un poco más al norte de donde estaba esto. Ya. Podríamos decir que el comienzo del que está sacando la foto podría estar casi frente al Gabina. Ah, ya. Ya. Ahora, dentro de esta curva que se ve más oscura, ahí después se construyó lo que fue la construcción que la gente le llamó el Castillo, el Castillo del Trabajo, en fin, que hoy ocupa la arquitectura de la UNAP. ¿Ya? Entonces, esta parte más oscura, ¿no es cierto?, sería lo que hubo la construcción. No es la carretera, no es la avenida Arturo Prat. No, porque la avenida Arturo Prat no existía. No, pues ya sé, pero... Lo que existía era el contacto que había o la extensión de Aníbal Pinto, que chocaba acá. Pero para poder hacer la parte curva, le tuvieron que quitar un pedazo al edificio que yo le digo que se le llamaba el Castillo, que es parte ahora de la UNAP, ahí le tuvieron que quitar una esquina para poder pasar para allá, porque todo esto era playa. Generalmente todo esto era playa. Entonces no había espacio como para hacer camino. Por eso digo que esta foto es muy explicativa de este Iquique que fue creciendo, la necesidad de crecer hacia el sector sur. Y si tú ves al fondo, hay una manchita negra que se ve. Esa es cabancha. Ya. Ya es cabancha. Ya, perfecto. Vamos, señor director. Esta es una foto ya más moderna, ya, pero no tan lejana. Ahí la foto, yo sé dónde está tomada esa foto. Está tomada del Univar Bilbao. Correcto. Muy buena la observación. Están construyendo recién, están construyendo recién esta pista Bilbao, ¿no es cierto? La Diagonal Bilbao. Y tienen que hacer allí el encuentro entre el camino que llevaba de salida o de llegada a Iquique, la rotonda que ahora es la rotonda de lo italiano. Sí, donde está la rotonda del caballo. Sí, donde está el Felicias. O Pipo Lucana, exactamente. ¿Verdad? Por lo tanto, entonces, claro, mira, si tú ves, no hay nada más, ¿no es cierto? Ahora ya hay un sector comercial ahí, hay un edificio. Claro, ahí está el edificio de los delfines. Y miremos hacia el fondo de la foto, no hay altura todavía. No, pues no hay. No hay altura todavía. Entonces, esta foto es aproximadamente del año 80. Claro. Recién el Iquique estaba creciendo, porque te puedo decir que lo más lejos que tenía Iquique en construcción, podría ser lo que hoy es los Molles, que había sido reinaugurado. Yo me acuerdo hasta como por acá, donde está el canal, como por Playa Blanca, por ahí. Entonces, recién había sido inaugurada la puzuldiza un año antes y la parte de la población magisterio, que es la que tenemos más cercana acá, por Rancagua, ¿no es cierto? Pedro Prado-Rancagua, es la población magisterio. Donde hoy está el registro civil, todo eso es la población magisterio. Entonces, eso era como lo más lejos de la construcción y donde hoy está el club de tenis de Playa Brava, ¿no es cierto? Ahí quedaba un espacio recreativo que le llamaban el motel Ragú, que era como se llamaba, más que nada era un espacio de baile, una discoteca, ¿no es cierto?, donde se hacía show, y que fue muy apetecido en ese tiempo. Era como muy lejano, porque no tenía locomoción y había que tirar patitas, ¿no es cierto?, hasta encontrar locomoción a la altura de Cabancha. Entonces, era un camino largo que había que hacer. Y eso era lo importante. Mira, esta es una foto que yo sé que alguien por ahí la va a ver, decía, ¡ay!, le va a traer recuerdos. Este es el patio, y es un patio de tierra, foto de los años 80. Yo trabajé en esa misma época, 77, 78. En este lugar, es el patio de la ya desaparecida escuela número 3. ¿Dónde quedaba la 3? En Segera Bajo, donde hoy está la educación, donde está la ceremonia de educación. Ya. y de ahí atrás se ven algunos edificios, ¿no es cierto?, unas construcciones que son la población que va a dar, ¿no es cierto?, que fue de carabineros, ¿no es cierto?, y que va a dar a Pedro Lagos. Ya. Ya, entonces, ese sector. Bueno, esto, en un tiempo antes de que pasara a ser escuela, las crónicas dicen de que hubo un regimiento acantonado en este lugar. Ya. Entonces, esa tierra, esa tierra tiene, tenía, ¿no es cierto?, un olor a guano, a guano de caballo, ¿no es cierto?, mezclado con tierra, y cuando los niños jugaban, elevaban ese olor y se notaba. Y se metía a la sala de clase. Ese olor. A mí, yo totalmente, tuve una sala que daba a mirar este patio. Ya. Por lo tanto, entonces, a veces me tocaba después del recreo, los niños iban transpirando, tenía que mandarlo a lavarse porque le corría un poco, la tierra con la transpiración le corría. Entonces, ya, felizmente, esto después lo pavimentaron y al final, ¿no es cierto?, la escuela 3 más la escuela 7 que estaba enfrente, donde hoy están, estuve el 12-7 de Carabineros, pasaron a formar parte del Liceo A11. Ya, perfecto. Bueno, una de las últimas fotos, prácticamente, que se sacó de nuestro ex aeropuerto, ya, el puerto aéreo de Iquique, no sé cuándo le pusieron aeropuerto Cabancha y ahí empezó a llamarle Cabancha, y esto no estaba en Cabancha, esto estaba en plena ciudad, digámoslo así, en la plena Pampa de la ciudad. Bueno, viene siendo, ¿no es cierto?, las últimas casas, en ese tiempo se llamaba la calle Unión, hoy se llama Césped y González, ¿no es cierto?, y el aeropuerto, o la cancha de aterrizaje, comenzaba un poquito más allá, prácticamente a la altura de la libertad. Ya. Y esa misma, después, cancha de aterrizaje, se ocupó para ser como avenida central de Héroe de la Concepción, ¿no es cierto?, de ahí, entonces se empieza a repartir las diferentes construcciones de a poco, a vender los terrenos, en fin, y eso hace de que en esta primera parte, perdón, en esta primera parte a nuestra izquierda, se construye lo que es el comunal, ya el parque comunal, ¿no es cierto?, donde están las canchas de fútbol, de los niños, canchas empastadas, en fin, y bueno, y ahí va creciendo. y el otro extremo que se ve, arriba, ¿no es cierto?, pasó a ser la avenida, la avenida Aeropuerto, ya, la avenida Aeropuerto, hay gente que dice que la cancha de aterrizaje fue la avenida Aeropuerto, y no, la avenida Aeropuerto fue la parte de arriba que permitieron que se construyera cerca del aeropuerto, las primeras casas, ya, ¿ya?, entonces, claro, hay harta gente que cree que la cancha, que la pista era la avenida Aeropuerto, la avenida Aeropuerto, no sé, el bus de eso de la avenida Aeropuerto porque estaba volveando al aeropuerto, porque incluso allí habían mallas, mallas para que la gente evitara, porque hubo, en varias ocasiones, que aviones tuvieron que reemprender el aterrizaje porque había gente cruzando, había gente cruzando, ¿ya?, se cruzaban, no es simplemente venían de la playa, se cruzaban para allá, nosotros estuvían por lo que hoy es Diego Portales que en ese, era Tercera Sur, Tercera Sur, ¿cierto?, estuvían por ahí de la playa y se cruzaban para allá porque vivían en el extremo, por decir un caso, a la altura de La Rosa, ¿ya?, entonces se cruzaban, no vayan a subir por acá y hacer la tremenda vuelta, le hacían lo que se llama hacer la cortada, ¿no es cierto?, y, y como se llama, y siempre habían problemas, ¿ya?, y al otro extremo había problemas con los vehículos, en el otro extremo, conocimos un semáforo, un semáforo para evitar que los vehículos pasaran cuando venía aterrizando o saliendo, ¿no es cierto?, un avión de semáforo indicada que tenían que parar, ¿ya?, entonces un recuerdo de eso, bueno, ya estamos, ¿no es cierto?, en las vísperas de Tarapacá y esta es una foto antigua de Tarapacá donde se puede apreciar, ¿no es cierto?, bueno, ahí está una canción, estamos escuchando ahí, a ver, cántale, los que bailan, los que le cantan, ¿no es cierto?, a San Lorenzo, acá es una visión desde la bajada, prácticamente, de esos arboles, de la quebrada de Tarapacá, ¿no es cierto?, mirando hacia el este, ¿no es cierto?, ahí se ve ya el valle, ya el verde y ahí, en la parte alta donde se ve la vegetación, estaba el antiguo pueblo de Tarapacá, ahí están todavía las ruinas de Tarapacá Viejo, toda la gente le llama el Tarapacá Viejo, ya lo explicábamos la semana pasada, ¿no es cierto?, diferentes aluviones y cosas por estar un poco en la ladera del otro lado, ¿no es cierto?, la crecida del río también llevó a que hubiese problemas y además, por ahí hay algún dato que dice que también por alguna peste que afectó, entonces, tuvieron que cambiarse al lado donde hoy está, bueno, y eso, aproximadamente, ese cambio fue en 1700 y tantito que Tarapacá está en el lugar que está actualmente, que es la capital de Iquique, de la zona de toda Iquique, por la importancia que era, porque las autoridades radicaban ahí y precisamente fue cuando Iquique empezó a crecer después de muchos años, ya, en 1873, 1875, pierde poder Tarapacá y pasa a Iquique, a ser la capital la ser la capital de la provincia. Ok, profesor, gracias por haber venido, gracias por haber estado con nosotros. Agradecido. ¿Próxima semana nos vemos? Próximo martes, exactamente. Ok, nosotros nos vamos a un corte y llegamos ya con la despedida de Iquique, que el día no se vaya.